Yo creo que me quedo por acá, eh. Sí, me quedo por acá. Me quedo por acá. ¡Vale! ¿Ya se cayó otro? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El señor se está arriesgando y yo... Mis pedazos de cien la bienvenida de regreso al canal. El día de hoy estamos de regreso en StumbleGuys. Vi que les gustó demasiado la primera vez que jugué, así es que decidí una vez más. Y ya saben que si este video tiene también el mismo apoyo que el video anterior, voy a seguir subiendo este juego. Y bueno, ya estamos por aquí. Y lo primero que quería hacer justamente es que veo que aquí tenemos lo de premios gratuitos. Así es que vamos a darle por acá a ver qué nos sale. ¡Uy! ¡Legendario, por favor! Cinco gemitas. Bueno, ni modo. Vámonos al pase para reclamar algunas de estas cosillas que tenemos por acá. Aquí tenemos una animación, unas cuantas gemitas, más fechas de Stumble. Y bueno, vámonos primero a la primera ruleta. A ver qué nos toca. ¿Qué será bueno de por acá? Un pollito no me haría nada mal. ¡El diablo, el diablo! Bueno, ya mero me tocan los épicos. Pero bueno, no tenemos muy buena suerte al principio, ¿verdad? Y tenemos al... Bueno, ninguno de los dos me estaba gustando, la verdad. Aquí tenemos una expresión y unas fichas de Stumble. Vámonos con la ruletita por acá. Una buena skin. Es lo único que pido yo. ¡Una sola buena el caballero! ¡El pirata! Ok. Bueno, por lo menos el pirata Jack se llama. Y ahora tenemos aquí las pisadas. ¿Qué será eso? Una ruletita más de este lado. Algo más épico, por favor. Para que tenga yo este para la miniatura. ¡La princesa! Y ya la tengo. Ya lo vimos en el videíto pasado. Vamos a ver la parte de acá abajo. Esto igual y me sale algo común aquí, ¿no? No creo que aquí justamente sea donde me vaya a salir algo bueno. ¡Uy, la abejita, la abejita! ¡Uy, la abejita, sí señor! Vámonos con la siguiente ruleta. ¡Uy! ¡Uy, el tiburón! ¡Uy, el tiburón! Bueno. Una animación por acá que la verdad no las pienso usar. Si apenas hice jugar, ¿cómo las voy a usar? Una ruletita más. A ver, de este laredo, ¿quién nos irá a tocar? ¡Uy, el legendario! ¡Uy, el legendario! ¡No te creo! ¡Uy, el... ¡Oh! ¡Ok! ¡Épico! ¡Rameses! ¡Perfectísimo! Este sí nos lo llevamos. Y ahora vamos a llevarnos otra ruletita por acá. ¿Qué será que nos toque algo más épico? ¿Otro policía? ¿En serio? Bueno. A ver aquí. El leoncito, el leoncito ya lo tengo. ¡Uy! Este no lo tengo, ¿cierto? Red Racer, vale. Agarramos la expresión. Una animación más. Una ruletita más. Y creo que ya se nos acabó lo que llevamos del pase. ¡Algo bueno, por favor! ¡El santo Claus! ¡El santo Claus! ¿El pirata otra vez? ¿En serio? Y nos vamos con la última ruleta. Este ya sería demasiada buena suerte que nos toque algo legendario, ¿verdad? ¡Uy! ¡Épico! ¡Inusual! ¡Raro! ¡Ya tenemos ese! ¡Oh! Bueno, por lo menos. Ok, a ver aquí. Tenemos... Ok, podemos comprar el siguiente nivel por 30. ¿Cuántos niveles nos faltan por este lado? Nos faltan... Oye, pues no nos faltan tantos, ¿eh? Yo creo que ahora sí nos vamos a jugar. Nos vamos a jugar la primera partida. Y se me está ocurriendo, chicos, que si ganamos una corona, me compro todo el pase. Porque además creo que ya se va a acabar. Entonces, primera partidita. Aquí del hielo. Aquí, ya me sé los protips. Aquí nos vamos por este lado. ¡Ay! ¡No! Primer protip. No, me salía muy bien. A ver si aquí se puede... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Demonios! Vale, hay que seguir. Ahora, ya perdí demasiado tiempo. Hay un señor soltando patadas por ahí. Cuidado con la bola. Nos aventamos por este lado. Mira, es este que está aquí. Me quería pegar, ¿eh? ¡Ese señor es pro! Anda con los protips. Mira a qué velocidad va. O es pro o trae hacks. Yo digo que es hacker. ¡Uy! Oh, ya mero no la clasificamos. Todo por tratar de hacer los protips. Paint Splash. Ok, este ya lo hemos jugado. No está tan complicado salvo la última parte. Pero ok, aquí la verdad es que no recuerdo ningún protip. Porque recuerdo que ustedes me dijeron que viera protips. Y no sabía que era eso hasta que lo busqué en el YouTube. A ver, cuidado, compañeros. ¡Mira, el señor! Es el que anda dando patadas. Mira, mira, mira. Pobrecito de alguien. ¡Uy! El señor es pro, ¿eh? ¡Here we go! Y se acaba de caer el señor. Y aquí... Me acabo de caer yo. Vale, vale, vale. Que sí alcanzamos, ¿eh? Que sí alcanzamos aquí. El zorrito se queda quieto. Por acá, por acá. Sí me da tiempo. A ver si no por tratar de darle la patada a alguien se quedó fuera, ¿eh? A ver si no por... Ok, no. Sí logró pasar. Ya casi no pasamos. Pero ese señor se ve que es troll. Hay que tener cuidado con ese señor de ahí. Porque no me da nada de confianza. ¡Uy! Ok. ¡Súper slide! Me parece que esta es ya la final, ¿verdad? Aquí sí me sé unos cuantos pro tips. Y vamos a tratar de utilizarlos. El primero es el de por acá. Aquí. ¡Uy! ¡Pam! ¡Ganme! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me di en toda la colita! A ver, por aquí. Mira, ese sí me lo sé. Pero no me salió bien. Aquí, por aquí también. Y luego aquí dicen que hay que hacerle así. Y hay que salirlos por una parte de este lado, ¿no? A ver, de este lado. Creo que aquí, ¿por dónde va el señor? Sí, señor. Aquí. Mira, el azulito también va tarde. Y aquí también nos podemos salir. Y aquí le brincamos. ¡Y no! Ok, no importa, no importa. Todavía se puede, creo. A ver, vamos a ver otro intento más. Oye, se están tardando. Me voy por el excusado. Va, siguiente partida. Esta la tenemos que hacer bien. También me sé un protip por acá, pero no sé si me va a salir. Aquí creo que podemos brincar, pero bueno, no importa. No importa porque vamos en primer lugar y mejor vamos a la cabeza que intentar hacer los protips que me pasa lo mismo que hace rato. A ver, aquí también hay un protip, el cual voy a ocupar por este lado. Así, tal que así. No tanto como el señor de allá, ¿verdad? No era tan mi protip, pero bueno. Creo que la primera partidita la tenemos clasificada. Ahora hay que... ¡Hala! Ese señor es pro, ¿eh? Ese señor que está... ¡Ay, no puede pasar ahí! Siempre en todas las partidas hay un señor que es pro. Otro señor pro. ¡Ya! Me quería agarrar. Le di las intenciones. Venga, segundo mapita. Aquí le damos por acá. ¡No! ¡Ay, Jesús! ¡No, demorios! ¡Ya llegué! ¡No! ¿Por qué no brincas, Dacito? ¡No! Ya voy bien tarde. ¡Hijos! ¡Hijos! Espérenme tantito. Se me hizo un poco tarde. A ver, por acá le vamos. ¡No! ¡No! ¡Exacto! No te preocupes, Dacito. Nunca pierdas la esperanza de llegar, aunque sea un poco tarde. No te vayan a cerrar la puerta de la escuela. A ver, ok. Todavía hay oportunidad, ¿eh? Aquí le brincamos. Le brincamos. Le brincamos. No sé cómo estoy haciendo eso. Voy a clasificar. ¡Uy, el señor! ¡Lo logramos! ¡Jesús santísimo! Por poquito y no lo logro. Pero ya saben, chicos. Nunca hay que perder la esperanza. Es lo último que se pierde. Ok. ¡Block Dash! Las paredes que machucan. Mi viejo enemigo. Esta vez no me van a machucar las paredes. Me voy a ir aquí en la parte de enfrente para que no me intenten machucar y para que no me vayan a empujar los compañeros porque todos se ponen en la parte de en medio. ¿Qué de ahí? ¿Dónde vas a usar? ¡Uy, uy, uy! Cuidado por acá. Cuidado por acá. Es que luego me empujan y así no se vale, ¿eh? Así no se vale. Esta llama las sábanas. Estoy esperando nada más que... Mira, mira. El señor como que le veo las intenciones de que me quiere agarrar o algo. O me quiere agarrar o me quiere patear o me quiere dar una machucada. Vamos bien. Aquí hay que tener cuidado. Aquí. Bien. Le brincamos por acá. ¡No! Siguiente partidita. No se preocupen, chicos. De que ganamos una partida. ¡Ay, no! ¿Pero por qué me empujaron? Ya tenía yo mi lugar y lo había descubierto yo. A ver, aquí le brincamos. Cuidadito por acá que tenga un poco de la... ¡Uy! El señor no. Aquí. Le brincamos. ¡No! 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 ¿Pero cómo es posible eso? ¿Por qué a mí me estaban empujando? No. Si llegas, Asito. Vamos, por favor. Ahora sí tenemos que ganar esta. Vamos concentrados. Vamos intentando hacer los protips. Más protips. Ahí no me salió el protip que tenía que salir. Pero bueno, primera partidita. Creo que ya la tenemos clasificada, ¿eh? A ver, por aquí, por la derecha. Cuidado con el zorrito. No nos voy a soltar una mordida. A ver, aquí el señor me ayuda. ¡Uy! No llegué. Aquí sí llego. No, tampoco llegué. ¡Ay, Jesús! Me estoy poniendo nervioso. ¡No llego! ¡No llego, por favor! ¡Ya déjenme pasar! ¿Por qué no llego yo? ¿Por qué los demás sí llegan y yo no? Ok, lo bueno es que se quedan esperando ahí. Ok, por fin, por fin, por fin. Ahí se están abrazando. Yo no, gracias. Con permiso. Ok, Lock Dash. Híjole. Ahora sí ya no me voy a ir a la orilla. ¡Ya entendí! Cuidado, Asito. Cuidado con el que da abrazos. Yo no quiero abrazos. Yo quiero que se caigan. Ok, aquí con cuidadito. Que lo rompan todo ellos. Porque luego a ti te machucan las paredes. Aquí por acá. Aquí por acá. ¡Uy! Cuidadito, Asito. Cuidadito. ¡Uy! Cuidado. Aquí. Me rozaron los picos. Y aquí mejor le hacemos así. Y ya no me resbalo de más. Los cuatro ninjas están haciendo toda la chamba. Yo nada más estoy aquí existiendo. Existiendo como la buena. ¡Ay, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dasito! ¡Dasito! ¡Uy! ¡Ay, Jesús! ¡Rómpanlo, por favor! ¡Ay! 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 ¡Sí, paso! ¡Sí, paso! ¡Sí, paso! Vale. Ya, este... Váyanse cayendo. ¡Uy! Ya se estaba poniendo bien complicado el Asito que no pasó. Ok. Lava Land. Me parece que esta es la final. Es la final, chavales. Ok. Un esqueleto contra una momia. ¿Qué es esto? Minecraft. Vale. Ahí se están agarrando a brazos y no balazos. Muy bien, chicos. Nada más que se quieren dar de quemadas en la lava. Uno de los ninjas es el que golpea. Mira a ese señor. Cuidado, eh. Cuidado con el esqueleto. El esqueleto como que tiene frío y quiere que lo abracen. Prefiero irme solo. Que se junten ellos porque estoy seguro que se van a golpear. Y nos vamos nosotros por nuestra parte. A ver, aquí. ¿Le brincamos? Yo creo que me quedo por acá, eh. Sí, me quedo por acá. Me quedo por acá. Vale. ¿Ya se cayó otro? ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. El señor se está arriesgando. Y yo... No, pero ¿cómo me hacen esto? Pero qué bromas son esas si siempre ponen un escalón para que no se pueda subir. Hijo de plano, eh. El juego me está jugando bastante chueco. Pero bueno, vamos a jugarnos una partidita más. Esta sí es la definitiva. Arrancamos por aquí que se me está laggeando un poco el juego. No les vayan a dar de martillazos. Nos vamos por acá como todo un profesional de Stumball Guys. De los vatos tropezados. Cuidado, Dacito, por favor. Aquí. Me voy por acá, eh. Me voy por acá. Mira nada más. Qué pro. Mira nada más los protips. Mira, mana. Mira, mira. Mira, hermano. Ahora sí estoy usando todo lo que ustedes me dijeron para que vean que sí leo los comentarios. Aquí no sé si da a usar los protips porque ya sabemos que al Dacito luego no le salen muy bien los protips, ¿verdad? Entonces vámonos con cuidadito a lo mejor. ¡Ay! ¿Vieron eso? Le dieron tremenda machucada. Tranquilo, Dacito. Con cuidado. Más vale tener cautela que que te la cautelen en el hielo. No sé qué acabo de decir, pero ya pasamos esta ronda, eh. De que pasamos, pasamos. Eso sí, señor. Block Dash. No te caigas. Híjole. Tenemos nuestra historia con este mapita, ¿verdad? Me preocupa un poco que siga ese señor que brilla demasiado. ¡Ay! No te me acerques, por favor. ¡Ah! Ya decía yo que le... ¡No! Dacito, Dacito. Tranquilo, tranquilo. Ok. Ese señor como que... Como que está muy frío. Como que quiere calorcito, pero no. No sé por qué empezamos ya con estas. ¡Uy! Se golpeó. Creo que nada más tiene la skin, pero las habilidades no las maneja muy bien el señor. Salvo eso de abrazar. Creo que ni abrazar se le da bien. A ver aquí. Cuidado. Le brincamos. Le brincamos. No dashiamo. Perfecto. Uy, ese señor ya mero se cae. A ver, aquí con cuidadito. Le damos acá. ¡Uy! Ya mero me rompo la hechum. Hijo de Dios. Ya se está poniendo peligroso. Se está poniendo pegriloso. ¡Uy, no! ¡Uy, no! A ver, alguien rómpalo, por favor. Alguien. Ok, 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 ok. ¡Uy! ¿De dónde salió ese? A ver, alguien rómpalo, por favor. Alguien. Ok, 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 ok. ¡Uy! Tiene hacks el señor. ¡No lo logró pasar! Ok, perfecto. No lo logró pasar. Creo que paso, ¿eh? Creo que paso. ¿Me brinco? Creo que paso. Creo que paso. ¡Clasificé! ¿Gané? ¡Gané! Está mi corazoncito que no da más, ¿eh? Vale. Ok, pues hasta aquí vamos a llegar. Ya había prometido que si ganábamos una partida, nos íbamos a chutar todo el pase y además sí lo quiero conseguir. Y además de que tengo gemas, pues hay que aprovecharlas, ¿verdad? Cuando hay, hay, hay que aprovecharlas. No te creo. ¡Épico, épico! ¡Uuuh! Mira nada más. ¿Me lo equipo? No me lo equipo. Me lo voy a equipar para la siguiente, para el siguiente videíto. Eso sí tenemos bastante apoyo. Ok, a ver, ¿cuántos niveles son? Treinta, vale. Entonces, pues vamos a gastarnos las gemas. Para eso son las gemas. Vamos a gastarnos todo y vamos a conseguir ese premio del final que no sé si lo vayan a repetir o no lo vayan a repetir, pero en mi experiencia luego se me pasan las cosas. Y mejor de una vez, ¿no? Vale. Siguiente ruletita. Vamos a terminarnos este pase porque además ya se va a acabar. Ojalá que nos toquen cosas épicas ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Tenemos la suerte de nuestro lado y nos toca... Este no lo habíamos sacado ya. No se preocupen. De a poquitos vamos llenando el saquito. Ahora, ¿qué nos toca de este lado? Por favor, algo bueno. Otro ninja. Otro mago. Ay, qué sé. Perdimos toda nuestra suerte ahorita que ganamos la partida, ¿eh? Vale. Siguiente ruletita. ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? Uy, el legendario se ve bastante bueno. ¿Es en serio? Bueno, no se preocupen. Siguiente ruletita. Tiene por acá algo bueno, por favor. Legendario. Épico. Épico. Raro. Muy bien. Bueno, qué bueno porque ahorita me acabo de acordar que el oso ya lo tenemos, ¿eh? Vale. Ruletita buena. Épico o mejor. Esta tiene que ser la chula. Aquí tiene que salir lo siguiente que vamos a usar en el siguiente videíto. ¡No! 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 ¿Es en serio? ¡No!